La modernidad y sus transformaciones en el orden social fueron retomadas por una gran variedad de autores. Dorkheim desarrolla el concepto de anomia en la división del trabajo social y el suicidio, identificando al momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio. La organización de un grupo social se presenta como de gran relevancia para las ciencias sociales, en particular, para la sociología ya que sus características impactarán directamente en la forma como los individuos desarrollarán sus vidas, las reglas a las que deberán sujetarse y las costumbres que deberán seguir para no ser excluidos. El autor considera a la modernidad como una fuente de riqueza e interdependencia para que los individuos puedan desarrollarse plenamente a partir de la complementación necesaria por el alto grado de heterogeneidad existente, en las sociedades derivadas de ella. Durkheim define a la sociedad como el conjunto de sentimientos, ideas, creencias y valores que surgen a partir de la organización individual a través de este tipo de grupo y que tiene una existencia diferente y superior a cada uno de sus miembros, es decir, que existe gracias al grupo pero no está en ninguno o uno de ellos de forma individual. Según este autor, dicha sociedad cumple dos funciones, la integración y la regulación. Cuando la segunda no es ejercida adecuadamente los individuos se encontrarán en una situación de anomia, concepto que ocupa un papel central en su obra. En la división del trabajo social, el autor sostiene que cada una de las actividades que se llevan a cabo en la sociedad tiene una función. Dependiendo del nivel de desarrollo de la misma, se responderá a diversos elementos tales como ideas o sentimientos comunes, búsqueda de la eficiencia, lazos identificados por el autor como solidaridad social. De esta forma, el paso de una sociedad tradicional a una moderna implicará la transformación de dichos lazos y, en consecuencia, de la forma como las normas y la conducta se desarrollan. En las sociedades tradicionales, Durkheim identifica como forma de funcionamiento de las relaciones entre los individuos una solidaridad mecánica, ya que en este tipo de sociedades los vínculos surgen gracias a la existencia de una conciencia colectiva que está basada en la uniformidad de creencias y costumbres y en donde la diferencia es considerada por la totalidad del grupo como una amenaza, con el resultado de que aquel que rompe con lo establecido será fuertemente castigado por la mayoría. Frente a ella, en las sociedades modernas, los lazos sociales se establecen a partir de una solidaridad orgánica en forma de complementariedad debido a las diferencias existentes entre los miembros. Es en estas sociedades donde la diversidad es la característica central, donde la división del trabajo ha hecho posible que la individuación y la cohesión social avancen a la par. En la medida en que un individuo se especializa y desarrolla la función para la cual está más capacitado, requerirá más de los otros que, de esta forma, lo complementan al ofrecerle todo aquello que él no puede atender por estar concentrado en hacer lo que mejor puede. Así, individuación y cohesión social se fortalecen simultáneamente. En las sociedades modernas se han producido cambios profundos en poco tiempo modificándose sus estructuras y, en consecuencia, en la forma de reglamentar las relaciones que ocurren dentro de ellas. Como ya se mencionó, con la llegada de la modernidad cobró relevancia el papel del individuo, la ciencia y la eficiencia por encima de los principios absolutos tales como la religión y la tradición, que son característicos de la sociedad tradicional, como lo indica Durkheim. Además, sobre todo en el ámbito económico, las funciones se fueron disociando, sin que entre ellas se establecieran y como sustitutos del modelo anterior, lazos suficientes para organizar al grupo y vincular a sus miembros. Como puede observarse, a lo largo de esta obra, Durkheim realizó un análisis de la transformación de la sociedad como consecuencia del cambio de modelo económico y productivo, es decir, de la llegada del capitalismo y la industrialización. La sociedad de la modernidad parece marcada por una gran variedad de intereses, creencias, pensamientos, etc., así como por la división del proceso productivo entre una multiplicidad de actores que son interdependientes entre sí. Durkheim identifica a este patrón de organización como solidaridad orgánica. En este contexto, las reglas que antes servían para organizar e interpretar al mundo han dejado de cumplir ese rol, probablemente, debido a la multiplicidad de caminos y objetivos y consecuentemente, a que cada individuo cuenta con diferentes perspectivas en cuanto a la mejor forma de organizarse y los valores que debe dominar. Para el autor, la división del trabajo genera moralidad en tanto establece lazos con los otros individuos. Sin embargo, para que ello ocurra, es necesario que cada uno se dé cuenta de su papel dentro del grupo y, en consecuencia, de su importancia. Para lograr que en esa diversidad se establezcan lazos sólidos y fines comunes, es necesario generar una reglamentación que, a pesar de las diferencias, logre vincularlos a todos por medio de principios generales que a todos interesen y que sean capaces de regular las nuevas relaciones que surgen con la modernidad. Desde esta perspectiva, la anomia se refiere a la ausencia de un cuerpo de normas que gobiernan las relaciones entre las diversas funciones sociales que cada vez se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la especialización, características de la modernidad. Dado que la transformación ha sido rápida y profunda, la sociedad se encuentra atravesando por una crisis transicional debido a que los patrones tradicionales de organización y reglamentación han quedado atrás y no ha habido tiempo suficiente para que surjan otros acordes con las nuevas necesidades. Como consecuencia de ello, se ha producido una situación de competencia sin regulación, lucha de clases, trabajo rutinario y degradante, entre otros, en el que los participantes no tienen clara cuál es su función social y en la que no hay un límite claro, un conjunto de reglas que definan qué es lo legítimo y lo justo. Para Durkheim, la anomia no es más que una etapa, producto de las rápidas transformaciones, etapa que eventualmente será superada a través de la creación de corporaciones o grupos profesionales en las que los individuos podrán reunirse a partir de la comunidad de intereses, con el establecimiento de reglas. Es decir, se constituirá la unidad en la diversidad, y de esta forma será posible reorganizar una sociedad que para Durkheim se encuentra desorganizada y fragmentada. El autor considera la anomia como un mal crónico de la sociedad moderna y factor explicativo de un porcentaje de la tasa social de suicidios de la Europa de finales del siglo XIX. En esta obra, Durkheim retoma el argumento de que se ha generado una situación de decadencia de los controles a los que los individuos estaban sometidos y con ello de los límites a que éstos debían acotar la acción individual como consecuencia de la rápida transformación social derivada del cambio del sistema económico, la relevancia de la razón como elemento de juicio y la pérdida del poder organizador de la fe y la tradición. A raíz de este debilitamiento identificado como anomia, los individuos han dejado de tener clara la diferencia entre lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo. En este contexto en el que los límites se encuentran debilitados o no existen, dice Durkheim, el individuo se encuentra en una situación complicada debido a que sus pasiones y deseos se hayan desbocados al perder todo punto de referencia. Este hecho le genera un constante sentimiento de frustración y malestar, ya que todo aquello que logra le parece poco, pues siempre quiere algo nuevo que supone le generará un mayor placer. Tomando palabras textuales del autor, dice que el individuo tiene sed de cosas nuevas, de goces ignorados, de sensaciones sin nombre, que pierden todo atractivo en cuanto son conocidas. Por ello, al menor revés le faltan fuerzas para soportarlo. La pasión del infinito se presenta diariamente como una señal de distinción moral. A lo largo de la obra, el autor sostiene que las dos situaciones en las que existen señales de anomia más claras son en el ámbito económico y la que se deriva de la situación conyugal, siendo estas dos las que más contribuyen a la tasa social de suicidios. Respecto del primer ámbito, la anomia se deriva tal y como lo sostiene en la división del trabajo social, del cambio acelerado en los sistemas productivos que ha llevado a que las normas que antes servían para organizar al grupo se debilitaran sin haber sido reemplazadas por otras capaces de responder en forma adecuada a las nuevas condiciones. La ausencia de reglas representa un grave problema, al no haber límites para que los individuos supongan que pueden alcanzar cualquier cosa que deseen, generándose un alto grado de malestar ante la insuficiencia de los logros frente a las expectativas. Por otro lado, el autor también señala una anomia conyugal que tiene que ver con el debilitamiento del matrimonio tal y como ha ocurrido con el resto de las instituciones sociales. El matrimonio, sostiene, supone una fuente de estabilidad sobre todo para los hombres los cuales, dice, se encuentran dominados desde una edad temprana por deseos y pasiones que, al no ser controlados, mantiene en una situación de desenfreno que genera malestar. Al contraer matrimonio, el hombre entra en una institución que le pone límites a sus acciones, le da la estabilidad y el orden que hasta ese momento le habían faltado. El autor enfatiza que para la mujer el matrimonio tiene un efecto contrario debido a que no se encuentra dominada por las pasiones características de los hombres. En su caso, entonces, no requiere de una institución que le ponga límites, más bien el matrimonio se presenta como una forma de regulaciones excesivas que la hacen sentirse atrapada y frustrada. Si las reglas de la moral conyugal se debilitan, tal y como ha venido ocurriendo por la transformación de las instituciones sociales tradicionales, los deberes por los cuales los esposos están sujetos el uno al otro serán menos respetados, y las pasiones y los apetitos que esta institución de la moral contiene y reglamenta se desenfrenarán, se desajustarán, se exasperarán debido a esa desregulación. Los involucrados, impotentes para apaciguarse, sufrirán un desencanto que incrementará la tasa de suicidios. El hombre, sobre todo, dejará de sentirse satisfecho con la mujer que tiene a su lado y las pasiones que en su soltería lo sometían volverán a aparecer. Como puede observarse, la anomia es para Durkheim un mal crónico que se caracteriza por la falta de límites a las acciones individuales, ya sea porque no hay normas que las regulen o porque no hay fuerzas colectivas que sean capaces de sostenerlas como tales y que se preocupen por garantizar su cumplimiento. Es decir, la sociedad para Durkheim es la fuerza externa superior al individuo encargada de imponérsele para lograr la cooperación. Sin embargo, señala el autor, ha perdido fuerza y permitido que se actúe de acuerdo a impulsos e intereses personales sin consideración al grupo del que se forma parte, grupo que debería demandar del individuo ciertas acciones evitando que cometa otras. Finalmente, en su texto La educación moral, el autor vincula a la anomia con la educación como medio para enseñar al individuo a contener sus pasiones a la par de la limitante externa que le imponen las normas sociales. Sostiene que la moral, entendida como el conjunto de reglas externas que determinan imperativamente la conducta, es central en un cuerpo colectivo. Es la encargada de fijar y regular las acciones de los hombres imponiendo con ello deberes para lo cual el cuerpo que lo ejerce debiera ser reconocido como una autoridad legítima con mandato imperativo. De esta forma, y a partir de la determinación y regularización de comportamientos, la moral logra poco a poco la disciplina que suponen los límites y la coerción necesarios para contrarrestar los deseos ilimitados de los que los individuos son presos. La disciplina tiene, entonces, una utilidad social ya que es la encargada de organizar la vida colectiva en la que participan los individuos quienes necesitan que las diversas esferas de su vida doméstica, profesional, cívica, entre otras, estén reguladas para evitar perder el sentido de sus acciones. Las normas son necesarias ya que, de lo contrario, un deseo libre de todo freno y de toda regla sólo será causa de constantes tormentos para cada individuo. Para experimentar un placer al actuar, es necesario tener la percepción de que las acciones sirven para algo, es decir, que conforme se realizan, acercan al individuo progresivamente al fin planteado. Si no existe esta idea de perspectiva, no importa el esfuerzo involucrado, no se sentirá que el fin está más cerca, generándose únicamente tristeza y desaliento. El individuo no puede sentirse feliz frente a la carrera ilimitada en la que la anomia lo ha asumido, ya que requiere de objetivos específicos y definidos. No implica ello, que los objetivos no puedan ser replanteados, sino únicamente que los límites son necesarios. Un elemento adicional agregado en esta obra es el que se refiere a la complementariedad existente entre la educación y la moral. Dorkheim otorga, en esta obra, un papel central a la educación como la encargada de inculcar en el individuo la autocontención que debe ser ejercida por éste sobre sus pasiones. Esta capacidad deberá ser aprendida desde pequeño a partir de las enseñanzas de los educadores, padres, profesores, entre otros, los cuales deberán de inculcar la importancia de moderar los deseos, limitar los apetitos y definir objetivos de forma de lograr la felicidad al llegar a la adultez, gracias a la existencia e imposición de límites. Finalmente en la obra, el autor sostiene que la felicidad sólo se logra dejando al individuo libre de toda atadura. No se dan cuenta que las pasiones y deseos de éste serán los primeros en someterlo y generarle desasosiego y frustración.